¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse, van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta, estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Se reó pereza. Ese ruido de aire tipo vinilo me ceba mucho, me encanta. No sé si fue buscado o es involuntario, pero le da una esencia al tema, una cosita. Hasta suena raro. Hasta suena raro. Gracias por ver el video. 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 I don't know what to do, you make my dream come true. I don't know what to do, you make my dream come true. I don't know what to do. 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 I think it's good to know all the facets of it.